Viernes, 22 horas, cine policial. Una redada de los mejores films de un género que no ofrece concesiones. Dejo toda mi fortuna que asciende a más o menos 10 millones de pesos a los hijos legítimos que nazcan del matrimonio de mi sobrina Celeste Coralia Cachelin. Para poder cobrar una herencia, un matrimonio debe tener un heredero. Cuando la naturaleza no da, quizás un extraño pueda prestar el servicio a un precio demasiado alto. Juan Verdaguer y Natán Pinzón en La Herencia. Que venga pronto el heredero. De Ricardo Alventosa. Fuera de la ley, cine policial. El viernes a las 22 por Inca TV. Donde vos estás, está la acción.